Hoy vamos a hablar en un entre mujeres, me le cambian solo para adultos porque es que tomo tres mujeres y vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con las mujeres los míos, los tuyos y los nuestros, los tuyos, los míos y los nuestros vivimos en un mundo donde cada día hay más divorcios y de hecho después de la pandemia hay muchos más divorcios aquí ha subido un 10% el divorcio y de 50 subió a 60 y no sabemos la verdad estadística porque las uniones libres no hay manera de saber si siguen o se divorcian porque no se casan entonces viven juntos, se separan pero nada de eso queda reflejado o sea que si contamos las uniones libres sería muchísimo el índice de divorcio y qué pasa cuando la gente se divorcia los estudios en terapia familiar dicen que el segundo matrimonio es mucho más difícil y termina más rápido en divorcio que el primero ¿por qué? y yo creía, yo dije ¿por qué? y entonces seguí leyendo y explican que en el segundo matrimonio tú llegas con una carga pesada por ejemplo, en el caso mío cuando yo me divorcié cuando no, cuando yo me fui a casar por primera vez mi ex marido, el papá de Estefanía estaba casado y tenía dos niños ¿verdad? se había divorciado, se había separado de la esposa, se fue a la casa de mi ex suegra que yo la adoré como mi mamá y su papá que también lo adoré y ellos me adoraron a mí y entonces viví un tiempo ahí, se enamoró de mí y me cayó atrás y bueno, me casé la historia está ahí, Estefanía en la prueba entonces ¿qué pasa? a los tres años tuve a mi hija Estefanía y al año me divorcié o sea, yo tuve tres años casada por todo y realmente yo sí creo que tuvo mucho que ver eso que dicen ¿qué pasa con la relación con esos hijos? con las abuelas, con las ex mamás las mamás, digo, ex esposa con los hijos de él y cuando son los tuyos los míos y los nuestros es peor el asunto porque también entra mi hijo contigo y muchas mujeres dicen tú no te metes con mi hijo porque ese hijo no es tuyo si yo lo estoy criando si vive bajo mi techo si yo estoy full time con esa persona todo el tiempo yo tengo que ejercer como mamá porque cómo le pongo reglas cómo le digo lo que van a hacer cómo le digo lo que van a respetar y además él mismo si yo no asumo mi papel de mamá va a sentir que yo no lo quiero o no la quiero si es un caso donde ya ese hijo que vive contigo es un adulto las cosas cambian porque un adulto tú lo puedes aconsejar lo puedes escuchar pero ¿qué vas a hacer tú con un adulto? muy poco muy poco pero tiene que respetar las reglas de la casa o sea, nunca un hijo que es de otro matrimonio puede venir a dar órdenes a la casa de la nueva pareja la pareja, y tú lo sabes bien amiguita es el núcleo ejecutivo de la familia papá y mamá mandan o sea, papá y madrastra padrastro y mamá lo que sea ellos mandan y ellos tienen que estar de acuerdo porque si ellos no están de acuerdo eso se va hacia los niños y crea un caos de celos de por qué tú la quieres a ella más que a mí sí, tú le diste permiso porque ella es tu hija y yo no soy hija tuya y empiezan los celos cuando eres muy buena madrastra como fui yo entonces vienen los celos de la mamá de esos niños los celos del papá de esos niños y por qué esta mujer la quieren tanto y por qué la quieren a ella más que incluso a mí o sea los celos son muy difíciles de manejar y tú lo sabes bien más que nadie porque si alguien sabe de deseo y de celos son los psicoanalistas cómo se manejan los celos de esos tres niños que son tres niños diferentes porque uno es hijo de papá y mamá los que se casaron ahora otro es hijo de una señora que ya se divorció y papá los tuyos los míos y los nuestros y el que es de la pareja ahí viene el lío y si es de la mujer que también tiene otro ahí viene otro lío y vienen los celos entre ellos que pasan entre hermanos normales y corrientes por eso que los terapeutas familiares decimos que ninguna familia reconstituida o sea que son dos personas que vienen de otra relación puede tener éxito si no se busca apoyo de terapia familiar porque es muy difícil y casi siempre termina explotando esa relación y quedándose solos entonces ese papá y esa mamá que los hijos quizás provocaron éxito y después cuando están más maduros dicen caramba yo que tanto fuñí ese hombre que se divorció de mi mamá y ahora mi mamá está sola y por otro lado también quizás la hija dice tanto que yo molesté a mi madrastra y ahora mi papá se divorció y está solo y si está solo te va a caer a ti tú eres que tienes que ir a cuidarlo a quedarte con él hasta que se muera por mala clase te tocó ¿verdad? y a la larga aquí hay mucho amor en el fondo porque es que no no es que no se amen sobre todo los padres con sus hijos es que hay mucha gente hablando y diciendo no, pero ella no tiene que meterse contigo porque ella no es tu mamá no, porque claro ella te regala eso porque te está comprando no, porque y todos esos no pero van creando muchos problemas hoy vamos a ver cómo se resuelven ese problema porque se pueden resolver ¿verdad que sí Cecilia? Sí bueno un gusto estar acá como siempre gracias por la invitación mientras usted hablaba me acordaba de un caso clínico porque a veces a la gente las historias le vienen bien ¿no? yo tuve hace tres años recibí una chica de 37 de años muy linda con mucho dinero casada por el marido tenía un hijo de 10 años y el motivo de consulta doctora era esta chica tenía tres hijos con el marido ¿no? el marido tenía un hijo del matrimonio anterior el motivo de consulta era la obsesión casi psicótica porque era una obsesión insoportable con el odio que esta mujer le tenía un hijo a un chico de 8 años era tal la relación el maltrato la agresividad del chico hacia ella ordenado obviamente por la madre sacaba fotos la grababa cosas muy locas y de la obsesión de ella con el hijo que le hacía de todo lo insultaba se insultaba mutuamente y lo que yo vi bueno por supuesto por suerte con el tratamiento de esta chica entendió que esta era una criatura que una criatura no se podía dañar reventar la cabeza maltratar pero lo que yo noté también doctora que también es muy interesante que el marido aprovechaba esa situación donde en algún punto se sentía feliz de ver cómo se mataban la primer la primer mujer con la segunda mujer los hijos entre sí por el amor de él entonces también hay que ver la persona que está entre medio yo creo que hay que tener mucho cuidado cómo maneja las situaciones triangulares el que está apuntando a la ex mujer a la mujer actual los hijos anteriores los hijos actuales muchas veces yo veo que que acá el error es en el manejo del cónyuge que tiene que hacerse cargo de que esa familia se se estabilice pero ese caso clínico fue impresionante porque esta mujer estuvo casi un año venía cuatro veces por semana y de lo único que hablaba era de ese chico ese chico era el demonio ese chico le arruinaba la vida ese chico era maldito era el diablo caminando bueno finalmente lo pude resolver trabajando con los dos pero estos casos hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque acá hay muchos hay muchas madres cocodrilo como decía Lacan que se traba esta madre de este chico directamente lo mandaba como emisario para que generara discordia odio violencia inclusive le tiraba cosas a esta chica que atendía yo digamos acá hay una cosa hay cosas muy psicóticas muy locas en este tipo de muy complicadas y creo que nuestra función como terapeuta es tratar de que cada uno entienda el daño que le está produciendo al otro y por otro lado para qué para qué sirven estas constelaciones que yo veía tan psicóticas tan manipuladoras donde había tanto daño hacia las criaturas esa fue es mi opinión como terapeuta y como terapeuta